Hey muy buena youtube aquí, Shoki comentando os traigo un nuevo vídeo y señores por fin después de meses tenemos un nuevo récord mundial en solo contra cuartetos por parte del señor Metapor Bueno bueno tenemos después como os digo de creo que dos meses prácticamente un nuevo récord mundial tenemos al señor Metapor que ya vimos en el canal sobre todo creo que fue la última vez en Warzone 2 haciendo un récord también del mundo Se ha hecho 67 kills en solo contra cuartetos en Urziquistán, ahí tenemos también un poquito de mapa grande y bueno pues si no me equivoco porque lo he visto muy por encima Efectivamente vale encuentro una caja de armas y voy a utilizar la STG antes del nerf y las dual score con el kit que estaban bugueadas vale Hubo unos días que estuve en Arabia Saudí que no pude probarlo que había unas dual score que estaban bugueadas con el kit y disparaban super rápido y mataban muchísimo Así que pues el récord en parte va a ser porque la lobby es una, ya estoy viendo los enemigos primero que no se enteran de nadie que llevan skin de bot Pero más allá de eso va a ser en parte también por las armas que lleva, este G super rota antes del nerf, ahora sigue rotilla pero no tanto, antes estaba demasiado rota Y las duales estas eran bug, no es que estuviesen rotas sino que literalmente es de lo más roto que ha habido en la historia de Warzone de cerca Mirad como va a matar eh, o sea cuando dispare a alguien de cerca con esto vais a flipar Pero bueno, luego más allá de eso meta por decir que es un jugador de tecla y ratón, con lo cual este meta le viene muy bien porque las duales con tecla y ratón suelen ser muy buenas Por el tema de hacer los flicks de cerca y todo eso, giros de cámara y tal Y bueno vemos que los enemigos no se enteran de absolutamente nada O sea bot lobby pero de manual, de campeonato ¿no? Que es normal para hacer récord que sea una bot lobby ¿no? Pero a mi me cuesta encontrar una lobby de estas un mes por lo menos ¿sabes? Si eso Y está jugando eso contra cuartetos ¿vale? Por si lo preguntáis, lo repito por si acaso, no está jugando solos Así que vamos a ver el récord que como os digo hace mucho tiempo, muchísimo tiempo que no hago un reaccionando a un récord La última vez fue en revir creo, hostia la cae caer el aero en la cabeza tú Tremenda F ¿no? Dice estoy troleando A ver el gulag Nah, el otro no se entra en nada tampoco en el gulag Se ha comido un aéreo el solo prácticamente ¿no? Aquí cae del gulag, tiene una STG así que se la va a jugar ¿no? Es que este loadout de gulag, STG, la Horus es muy buen loadout ¿eh? para caer Ha caído en superstore como os digo, va a pillarse clase supongo ¿no? Ahí va Y token de gulag por si acaso Bueno, si golpeáis antes de subir una teoría a un globo, preparáis el arma más rápido Por si no lo sabíais ¿eh? por si acaso Vamos a seguir viendo, el récord es largo, es una partida completa sin cortar Así que, mirando a mi opinión, pero esto no es de la serie de analizando streamers con hacks ¿vale? Yo creo que Metapor, yo no sé si manipulará a lo visto tal, pero no creo que utilice trampas Puede ser, no pongo la mano al fuego por nadie como os digo, pero a mi no me... O sea, yo la vez que la he visto jugar, juega bien Y si lo veis en directo, no suelo ver directos de la gente en general Pero de vez en cuando me he pasado cuando estoy haciendo algún vídeo por canales de gente Tanto de España o de LATAM o de ODNA Y yo la he visto jugar y pierde partidas Tiene lobbies fáciles, difíciles No sé como os digo si estará en este momento justamente manipulando lobbies Porque a lo mejor hay días que sí y que no Y no tengo ni idea porque no le sigo tampoco mucho Pero yo cuando le veo jugar tampoco le veo como un tío que sea el típico Que siempre se hace partida de 30 kills todo el rato de forma consistente Que hace jugadas raras continuamente No, además es una persona que se queja un montón de la ayuda de tiro del mando Porque es de teclado y en este juego, sinceramente, el mando estaba enterroto Yo juego con mando pero hay que reconocer que tienen que bajar un poco el aim assist Un poquito, no mucho O sea, no quitarlo, ¿vale? Sino un poquito Porque es que es frustrante cuando eres jugador de tecle y ratón Yo lo era en Warzone 1 pero me cambié en el 2 porque es que era algo loco O sea, bueno, yo siempre he jugado con mando a COD Pero en Warzone 1, como pillé una época de que estaba jugando en PC mucho y tal Me pasé tecle y ratón Pero vamos, que el mando ahora mismo le da mil patadas, ¿eh? Pero fijaos estas duales como matan, ¿eh? Es muy loco Estaban súper bugueadas También había una Renetti, creo Que estaban bugueadas y las han arreglado ya Ahora mismo tendría que probar duales de Modern Warfare 2 Que las han bufado un poco la cadera a ver qué tal van Pero no soy muy fan de las duales Solo cuando están así derrotas, evidentemente Porque es una cosa loca, ¿no? Pero bueno Lleva 10 kills solo No ha empezado la partida muy potente, por así decirlo La GTG es ridícula, ¿eh? Bueno, sigue siendo bastante ridícula Pero antes era más todavía Que mete unas voladas Que es muy loco, ¿eh? A ver, a ver, este puseo Además tira humos Pues no sé si lo sabéis, pero el humo Cancela la ayuda de tiro de los enemigos A no ser que tengan térmica Con la térmica sí que la recuperas, por así decirlo Pero si tiras un humo La gente de TG de ratón lo hace mucho Tirar un humo cerca Para que los enemigos pierdan el aim assist Yo a veces lo hago también incluso con mando Aunque yo no tenga aim assist Pero bueno O sea, me refiero Cuando yo entro dentro de un humo con mando Y ir con aim assist Entonces como el vacote de ratón Le beneficia estar dentro de un humo Porque así no le van a trackear ¿Sabéis? El del chat de texto, ¿sabes? Tira un dron ¿Y qué va a hacer? Va a pillar el push del bounty, ¿no? Ahí lo tiene Son dos mínimo Ahí le falla un poquito Pero bueno Además, bueno Yo creo que si tuviese algo de ayuda de tiro Se vería bastante bien Con el tema del TG de ratón, ¿no? Que se le pega mucho la mira y tal Yo creo que el mando Sí que es más complicado de terminar Cuando alguien lleva algo de tiro Pero teniendo en cuenta Que es de TG de ratón Es mucho más complicado el O sea, cuando son de mando Me refiero a mucho más complicado Saber si alguien lleva algo Porque está bastante fuerte Como os digo Madre mía Es que fijaos en eso Como mataba a las duales, ¿eh? Es muy loco, ¿eh? Ni la escopeta hace eso Ni la escopeta, tú A ver lo que tiene Cuando no prueba las cosas, ¿no? Ese será el compañero Supongo, ¿no? O es otro equipo Eso ha sido a Wipe antes Que da igual que esté full placa Lo vas a reventar Tiene ahí una bengala Que no le vale para nada Porque está jugando solo La bengala se... Pues... Para nada Eh, tiene una previsión No la ha visto, ¿no? La previsión es importante No la ha visto Porque la previsión Te da pie a jugar Luego en últimos círculos Sabiendo la zona En mejor posición y tal, ¿sabéis? Para hacer argente O lo que sea A ver, se lo dirá alguien En el chat, supongo En plan, te has dejado una previsión En el búnker Y dirá, bueno, ya da igual Ya no voy a volver La típica Vale, el primero de ellos No tiene balas casi La pistola Por cierto, hay un bug muy molesto Que le acaba de pasar en la tirolina Cuando llevas armas duales Y haces el zip El zip jump este En plan, soltarte la tirolina Para saltar Eh, es como que buguea la animación Y te quedas como congelado En el aire, ¿sabes? Es muy molesto Porque te pega como un tirón Un lagazo muy gordo Solo pasa con las duales, ¿eh? Pero probadlo Probadlo, probadlo Cualquier arma en duales Y utilizar la tirolina Escopetas Pistolas, da igual Os vais a buguear Tiene gente debajo Y uno volando por ahí Por fin le disparan Que en toda la partida No le habían disparado Yo creo que así, ¿eh? Por fin le dispara a alguien Revientabunkers Le han tirado El revientabunkers Que está bastante fuerte Él también tiene uno Va a entrar con las duales A por ellos, ¿no? Ah, no Vi uno ahí abajo Muerto Sí, va a buscarlo Con máscara No te jode tanto Nada, es que no tiene Nada que hacer de cerca No tiene nada que hacer O sea, literalmente No tiene nada que hacer Con esas pistolas Menos mal que A ver Me da un poco de pena No haberlas probado Porque a lo mejor Un día para probarlo Y tal es divertido Pero hubiese dado Mucho por culo Jugar contra gente Que van Imagínate Jugar solo contra cuartetos Y que te vengan cuatro Con estas pistolas ¿Sabes? O sea, cuando hay algo roto Es divertido Un poco En el sentido de Vale, ponlo uno o dos días Pero cuando ya Todo el mundo lo empieza a llevar Y todo el mundo empieza a campear Con ello y tal Es como Está bien para probarlo Un poquito Pero cuando desbalancean Tanto el juego Cuanto antes lo arreglen Mejor, ¿sabéis? Porque sí, te da pie Hacerte partidas como estas Evidentemente esta partida Yo creo que él no se la podría hacer Con, yo que sé Con la estático Con la superi Porque no matan tan rápido ¿Entendéis? O sea, al final Muchas veces las partidas De muchas kills Se hacen porque Llevas armas Demasiado rotas De hecho ¿Os acordáis del vídeo que subí Expectando al hacker En Black Ops 1 En Black Ops 1 En Warzone 1 En Verdans Cuando salió la DMR Que el tío se hizo 90 kills O algo así, ¿sabes? Según apareció en el aire Con la DMR lo reventaba Ese hacker Si no hubiese tenido la DMR No se hubiese hecho 90 kills Ni de coña Por muchos cracks que llevas ¿Entendéis? Entonces cuanto más armas rotas haya Más fácil es hacer récords En mi opinión también Aparte de que tienes que tener Una Von Lobby, ¿no? Pero lleva ya Lleva ya 25 Son, recordad, ¿eh? Queda a mitad del gameplay Sé que es un vídeo largo Pero bueno, creo que el vídeo lo merece Son 67 en teoría, ¿eh? En total Pilla globo Por cierto, el tema de los globos Sabéis que En algunos mapas Por ejemplo Pasa mucho en Redir Los globos Cuando tú te tiras en un globo Y tienes montañista Si llegas a un tejado Que esté más o menos A una altura un poco más elevada Del inicio del globo No te haces daño Pues eso lo han cambiado Era un bug al parecer según ellos Y ahora Si usas un globo Y no abres paracaídas Da igual la distancia Que depende del sitio Te puedes llegar a matar Incluso a un montañista Así que cuidado, ¿eh? Yo lo hice ayer Con un par de globos En un tejado Y me quedé a uno de vida O sea que cuidado con eso, ¿eh? Si os acostumbráis a hacer como yo Que no abrís paracaídas En los globos Ahora va a hacer falta abrir Porque si no te revientas Te quedas a un pixel O te matas Directamente Tiene uno por aquí Lo está buscando Porque le ha disparado Mira otro globo Cuando más globos pueda llevar Mejor, ¿no? Para pusear más rápido Mira, ahí le viene el tío No, no me puse Estoy débil Le llega a pusear colas duales Le entra, vamos Lo explota Ahí le viene otro Por fuera derecha Y a tomar por culo Pero, ¿veis? O sea, la gente que está encontrándose No son muy buenos En general Son bastante predecibles Skill de bot No le disparan mucho En cuanto se encontrase En la lobby Un tío trae hardcore Este je que le vuele De dos balas Ahí ya el récord se acaba ¿Sabéis? Ojo Acaba de decir Un factor, ¿eh? Y es que dice que él juega Muchas horas al juego Con lo cual Es normal que tenga Una variedad de lobbies En plan de que A veces le tocarán lobbies complicadas A veces le tocarán lobbies fáciles Porque la gente le está diciendo En el directo Porque está en directo, ¿no? Grabado en directo Le está diciendo en el directo Que es una VPN O que es una wall lobby y tal Dice que es mucho Y eso también es cierto Aunque, bueno, a ver Luego ya depende Si es cierto Que utiliza algún tipo De manipulación de lobbies Pero ha dicho que Él juega muchas horas Como os digo Y que se ha encontrado Con todo tipo de lobbies Y que, evidentemente Como él es mejor Que el que habla en el chat Jugando A ver, debería ser No lo sabes Porque es un tío random Pero debería ser Metaport debería ser mejor Que un random De chat, ¿no? Entonces básicamente Él dice que Como es mejor Que lobbies que a él Le parecen difíciles Seguramente Si él las jugase O sea, fáciles, perdón Si él las jugase Le parecerían Difíciles, ¿no? Esto me ha pasado a mí Alguna vez Con algún seguidor Que, por ejemplo Yo, sabéis que a veces Juego con gente Pero relleno con random ¿No? Y a veces me han tocado Gente que son suscriptores O que son seguidores En el canal O incluso haters En mi equipo Y un par de veces Me ha pasado de gente Que me dice Tío, yo veo tus directos Y las lobbies que juegas Parecen fáciles Pero me ha tocado contigo En la partida Y es que no he hecho nada O sea, y literalmente Gente que mataba A una o dos personas Se piensan Que mis lobbies Por ejemplo Bueno, y lo veis en los directos Sí que son fáciles Y no lo son No es lo mismo Ver jugar a una persona Que jugar tú Es evidente Que hay lobbies Que son más fáciles Que otras Esta lobby que tiene metapores Una bold lobby Y él mismo lo sabe Pero también es cierto Que hay lobbies Que parecen fáciles Cuando realmente no lo son O sea, no por matar a 20 personas En una partida Quiere decir que la lobby Es de bots No Lo que pasa es que esa persona A lo mejor es buena jugando Y en una lobby En la que no haya A lo mejor hay uno o dos equipos De hackers Pero si los matas y tal Luego el resto de la lobby Pues son gente más o menos normal Y puedes hacerte buenas kills Pero esa persona A lo mejor es también Gente normal Y a lo mejor no pasa de 10 kills En ninguna partida Porque juegues a lobby No quiere decir que se vaya a hacer 20 ¿Sabéis? Es el punto creo que Al que quiere llegar él Y lo que yo también creo Que tiene razón Y mucha gente se equivoca ¿No? Que es menos especial El trabajo de la gente Que sí, que efectivamente Este récord está hecho Una bold lobby O sea, eso está claro Vamos Pero es que No tengo que hacer un récord En una lobby normal ¿No? Sería muy complicado Bueno, el récord que me hice yo De... En el modo este De movimiento avanzado Que me hice 56 En solo contra cuartetos En bondel Ese es el récord Porque es el modo de juego especial Y la lobby no era Típica bold lobby Era una lobby normal Sin más No había tampoco Mucho tryhard Alguno que otro por ahí Pero una lobby normal Estándar ¿Sabéis? Aunque a día de hoy Lobby normal Estándar es encontrar Tadlicentes En mis partidas Por lo menos O muerto Aquí cerrando fácil Ahí le viene otro Tiene gente arriba A la derecha Y abajo A la derecha También ¿No? Está revisando Que no se le relliva El del gas Pero no creo que llegue ya Tiene gente En teoría arriba Ahí está Ese es uno de ellos Porque se les ha escuchado Y otro volando ¿O es él? No, igual es el mismo Que ha volado ahí dentro ¿Eh? Muerto Y hay otro, ¿no? No, hay dos más Hay otro más Tengo gente aquí Muerto El último no se enteraba Mucho de la fiesta, ¿eh? Mira, estos por lo menos Le disparan un poco, ¿no? Aquí está un poco jodido Va a tirarse un Un aéreo Supongo que subirá por el pozo Quizá Si no Va a subir por el pozo No es mala idea Lo que ha hecho ahí, ¿eh? Aunque se va a quedar Sin vida, ¿no? No tiene más cara y nada Va a tener que cruzar volando ahora Los otros habrán saltado también, supongo ¿No? Ahí van con el humo Ahí tiene uno Uy, el de encima Va a tener una suerte De que el de arriba Más malo que Le ha dado una bala, ¿sabes? En el aire No se puede meter ahí Si no se muere Lo tiene encima No parece muy bueno Así que se podrá escapar Pero, por ejemplo Aquí se encuentra Con alguien bueno Y el de arriba Lo vuela, ¿sabes? Según empieza a volar Lo revienta Ahí le salta el otro, ¿no? Encima suyo justo Ahí está A uno de vida ha ido, tú Ay, ay, ay Que te mueres Corre La pilla un poco Lejos de zona El círculo, ¿eh? Bueno, 45, ¿eh? Lleva a buen ritmo, la verdad Ahí tiene más Son los que le disparaban Seguramente antes Esos Doble Este GOP Y creo que le he visto Pasar a otro Por el muro, ¿no? Tiene uno mínimo más Aquí justo detrás del puente O se ha ido corriendo Tiene pinta, ¿no? Que se ha ido corriendo Está buscándolo A ver si lo ve Pero no... Se habrá ido para... Ahí está, vale Ah, hay otro más Mira, ese que le ha disparado Parece que pega más, ¿sabes? El otro Por lo menos le han disparado, ¿sabes? Que quieras que no Se agradece Un humo Lo voy a... Mira, madre mía Ese bug Eso tienen que arreglarlo No me jodas O sea, lo del humo Y que se te vea la silueta Por la zona, tío Eso para mí Tienen que arreglarlo, ¿eh? Me ha matado un par de veces así Hace poco Y jode, ¿eh? Porque estás apurado ahí Contra la zona, no sé qué Hostia, me ha volado ¿Tiene térmica? No, pero claro Si es que me ha visto la silueta entera Creo que lo del tema del círculo Se debería mirarlo un poco Y poner que no se resalte la silueta Porque es como que la zona Como es de otro color Se ve de fondo por detrás Es muy raro Buenas voladas la STG Es que es muy loco, ¿eh? Es que es un arma que no tiene retroceso Sé que a uno de los comentarios va a decir Tío, es que no se le mueven las armas Es que la STG no tiene retroceso O sea, que se va a mover Si es que no... Si me dices que llega a ser Warzone 1 Que las armas se movían un poco más Pero es que en este juego Las armas son un láser O sea, estamos básicamente En la época de Vanguard Casi de caldera, ¿no? Que las armas no tenían retroceso En Warzone 1 Hasta que llegó Vanguard Las armas tenían su recoil En Cold War Y en el Modern Warfare 2019 Las armas se sentían bien Y requerían habilidad Pero últimamente las armas Tío, han hecho el juego Como muy para... Para casuales Hay más potenciado Armas que no se mueven Así es complicado detectar Cuando alguien lleva chetos, ¿no? Porque es que Las armas no se mueven O sea... Sí, hay armas que se mueven Evidentemente Pero no son las metas Doble 54 Una zona demasiado abierta También os digo Pero bueno Normal en este mapa Otro globo Hombre, aquí ya el globo Lo único para pillar algún tejado Pero es una zona un poco pequeña Te pueden pegar muy fácil Si ven el globo Vale, aquí lo que va a hacer Supongo Es baitear Sabe que tiene un ahí tumbado Y va a intentar que alguien Venga a revivirle Para llevarse las dos kills No, se ha muerto Y tiene gente en derecha Él quería eso Él quería que viniese alguien A revivirle Pero va a pillársele el globo Y creo que va a pillar algún tejado Yo supongo que pillar algún tejado O algo Sería lo más... Lo más lógico Pushear con las duales A alguien que esté en un tejado Reventarlo Y te quedas ya en el tejado Cerrando gente, ¿no? Ahí va No, pues llévalo este G Son tres ahí, ¿eh? Un revienta bunkers Es buen revienta bunkers Porque va a craquear a uno mínimo Ahí está Explotar con las duales Y el otro está a la izquierda Dentro de la casa No, ese no es Es otro equipo, creo, ¿eh? Muerto Como revientan las duales Me da pena no haberlas probado, ¿eh? La verdad Y mira que no soy como psico fan De las duales Pero me da pena no haberlas probado Para decir Esto es demasiado roto No es lo mismo verlo Que probarlo tú, ¿sabes? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Y si le pillas sin placas Este creo que era el que estaba buscando El que le faltaba 58 No sé en cuándo estaba el récord Antes de esto Luego también está el tema De realmente vale el récord Utilizando un arma bugueada Porque no es que sea Un arma meta Rota como la este G No, no Es que las duales son un bug ¿Sabes? O sea No puedes llevar Duales con el kit de la core Es un bug No está Pensé en el juego para hacer eso ¿Sabéis? Incluso el tema del gatillo También creo, ¿no? Disparan así de rápido Por el gatillo que lleva Creo que también lleva El gatillo modificado Porque es que lo vi Me acuerdo que me lo pasaron Y tal Y yo estaba en Arabia Evidentemente no podía jugar Y no lo pude No lo pude testear yo tampoco Pero creo que también Se podía poner el gatillo rápido Ay, que se te revive Lo hemos geado bastante Eso sí que es cierto, ¿eh? 62 A ver las últimas kills Va a buscar kills a tope Yo creo Para intentar hacer el récord No sé cuánto estaba Como os digo, ¿eh? Ya lo he dicho antes Que no tengo ni idea Lo de las 7G Es ridículo, ¿eh? Era Lo sigue siendo más o menos Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Madre mía, tío Es que están full placas Y es que, vamos Es que ni la escopeta, tú Vale 65 Va a intentar matar a los 3 Pero como 67 Pues supongo que entre ellos Se robarán, ¿no? Sí, ahí está Se ha muerto 1 Así que 1 para 2 67 Sí, ahí está Dice que no puede dejar de resear Porque la tienda está afuera Hostia Ese le ha pegado un poco más Ese estaba espabilado, ¿eh? Pero bueno Igualmente las duales Revientan así que no pasa nada Está por derecha el tío Y no va a ir a revivir Así que tiene que intentar matarlo Se va para la tienda, la zona Podría intentar dejarle Pero no creo que le... O sea, aquí la idea sería Sería meterse dentro de la casa Y esperar a ver si el tío Resea por lo que sea Pero... Creo que ni siquiera hay tienda En esta zona, ¿no? Creo que la han cambiado Antes había una tienda aquí No sé cuál es el objetivo Supongo que quiere subir al tejado aquí, ¿no? Se va a subir al tejado ¿Qué va a hacer? O sea, creo que le está dejando espacio Para ver si reir de alguna forma O algo, pero... No tiene pinta que le vaya a dejar Si va a pillar el tejado este Que es buena idea, la verdad Está buscando a ver si hay alguna tienda Supongo o algo Pero el tío pega Le pusea Y dice, nada, tengo que matarlo Lo tiene en la casa de la derecha, sí Creo que está ahí Abajo Nada, le pilla con las goles y lo revienta Ahí está Fue 67 Así que nada, chavales Espero que me guste Favoritos Y sé para más Nos vemos Adiós